Gracias amigos y amigas de Acércate Más por continuar con nosotros. Definitivamente es importante iniciar la mañana motivados, pero motivados con fe, confiados en que podemos lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Hay un joven que se ha hecho muy conocido en las redes sociales, principalmente en TikTok e Instagram, también creo que tiene algunos videos en YouTube, hablando en las mañanas con un mensaje, un mensaje que empodera a todos sus seguidores y seguidoras. La peculiaridad de él es que lo hace desde el carro, señores. Ángel Luis Acosta aquí en Acércate Más. Él me va a iniciar con una frasecita. Vamos a ver, vamos a ver a ver para que ustedes se ubiquen. Ahórrate su mensaje bíblico por la mañana, que papá Dios no es para iguayo, él sabe que tu corazón está lleno de maldad. Yo soy fiel creyente de que el que comparte nunca le va a faltar. Seguimos avanzando con el silencio a todo volumen y el que se levantó negativo que vuelve y se acuete. Oye, lunes, vamos a esto. El que se levantó negativo vuelve y se acuete. Porque no queremos gente negativa en el camino y mucho menos iniciando el día. Que están distribuidas estratégicamente, porque uno se lo encuentra de vez en cuando. Lo que hay que prender la idea con ellos, porque están ahí. Ángel Luis, yo estoy muy contenta de tenerte en esta noche aquí, frente a nuestras cámaras, ¿no? Llevando un mensaje bien positivo y presentándote a ti desde una forma diferente, como solo aquí en Acércate Más sabemos hacerlo para nuestra audiencia, porque se lo merece. Háblanos un poquito de Ángel, de niño, porque tus mensajes son como bien... Dejan ver que tuviste una niñez bien guiada o quizás creciste en una familia cristiana. Háblanos un poquito de Ángel, el niño. Bueno, yo soy un oriundo de provincia de Sánchez Ramírez, de Cotuí, municipio de Cotuí. Creado en un seno familiar bien formado, como acabas de decir. Y con una educación promedio, o sea, la educación promedio que obtiene el dominicano común, vamos a decir. No tuve nada especial así en mi juventud o en mi niñez, sino que vengo de padres muy humildes. Tú sabes, aprendí a lidiar con el tema de la clase media, baja. Eso me marcó mucho cuando niño, y entiendo que eso es lo que me ha hecho valorar cosas que he ido logrando, metas que he ido cumpliendo. Y es lo que ha hecho que yo sea lo que soy hoy en día. Ciertamente la familia y la educación, señores, forja hombres valiosos, hombres que aportan a la sociedad, no lacras. Eso es así. El trabajo importante tenemos que hacerlo en la familia. En la familia. Háblame ya de jovencitos, si estudiaste, si tenías en mente alguna profesión y que actualmente no te estás desempeñando en ella. Vamos a navegar un poquito por ahí. Ok, mira, yo vengo a residir aquí a Santo Domingo a los 13 años, ya paso el bachillerato, soy profesional realmente, sí decidí. Mi madre siempre se preocupó porque mis estudios fueran... Sí, claro. Yo soy técnico superior en administración de redes. O sea, me incliné por la parte técnica, sí, porque me gusta mucho la tecnología. Realmente lo ejerzo solamente de manera personal. O sea, ya tuve, por ejemplo... O sea, todos esos videítos lo editas tú y eso. Me ha tocado aprender a editar porque realmente no es mi área. Estás dando unos pesos. Me ha tocado aprender realmente. Y tanto con la dicción, con el miedo escénico, todo eso. Porque yo soy muy tímido. En lo personal soy muy tímido. Nunca fui extrovertido ni nada por el estilo. Realmente. O sea, quienes me conocen o fueron mis compañeros de clases se sorprenden. O cuando me veían viral, ya los primeros videos, decían, no, pero tener un muchacho que en el aire no decía ni media palabra, así, de manera... Es muy increíble. No, ¿cómo puede cambiar tú, no? No, realmente sí. Te digo que hace un año yo no me visualizaba como creador de contenido. Sí. Lo que tengo son como nueve meses ya de manera... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa frase? ¿Cuál fue ese momento en el que tú identificaste, tengo un talento y debo explotarlo? Bueno, lo fui descubriendo con el paso de los días, de los meses. Realmente no hubo... No te puedo decir que hubo un top. Sí te puedo decir que hubo un video que se hizo muy viral. Y ahí fue que yo como que dije, bueno, ya tengo un compromiso de superar esa barrera. Porque es un reto. Cuando tú pones un video que te coja, por ejemplo, un millón de reproducciones, pues ya tú personalmente, si te dedicas... Si estamos ya dedicados a la creación de contenido, pues tenemos la meta de superar ese video realmente. Y eso me ayudó a ir subiendo de nivel a nivel, de escalón a escalón. Y gracias a Dios lo hemos logrado bien. Qué bueno, qué bueno. En todo esto y el auge de las redes sociales y todo este trabajo que uno realiza, donde tú lo publicas en esa red, entiéndase TikTok, entiéndase Instagram, pero tú no sabes quiénes lo van a ver. Eso es. Tú no sabes de qué manera vas a tocar a las personas que van a estar manipulando y viendo tu contenido. Comenzaste en algún momento a recibir mensajes a personas que se identificaban contigo, quizás mensaje positivo, mensaje negativo. Ese mensaje que te pusieron en el DM o alguna persona que te encontraste, ¿no? Porque ya después que uno comienza a tener 2.000 y 3.000, Biu y Like y eso ya, tú te encuentras cualquiera en la calle que te conozco. No, realmente no. ¿Cómo fue este, vamos a decir, esta entrada a la fama en las redes sociales? Me costó mucho realmente. Es una de las partes más difíciles para mí. Pasar del anonimato al reconocimiento es algo... O sea, al ser tan rápido me costó, me costó un poco. Ya he aprendido a lidiar con eso un poco, pero no es fácil. Porque, por ejemplo, yo siempre digo que quienes decidimos exponernos en redes sociales, pues tenemos la desventaja de que cualquier persona tiene una opinión sobre ti. Y eso, por ejemplo, tú tienes que tener una postura muy firme, tienes que estar muy seguro de ti para que eso no te afecte. Porque yo tengo, gracias a Dios, mi contenido goza de que la mayoría de críticas son positivas. Pero siempre aparece alguien, porque como yo digo, la gente critica hasta lo que tú haces bien. Eso suele pasar. Tú haces todo bien y siempre aparece alguien que eso no le va. Entonces, es lo que más me ha costado realmente. Aprender la lidiar más con las críticas que con la exposición de manera física. Porque es agradable. Cuando me encuentro gente en la calle, es como dijo Bad Bunny una ocasión, los haters viven en Twitter. Porque físicamente yo nunca me he encontrado a nadie que me diga, tú sabes, como que no me cae bien, tú no me agrada o lo que sea. O sea, si en los comentarios gente te trae una cuenta falsa, se esconde y te puede dejar un comentario que... Uno lo obvia, porque cuando hay mil buenos, uno malo pues pasa desapercibido. Claro está. ¿Por qué en un carro? ¿Por qué grabas tus mensajes sentado en el asiento de un carro? Entiendo un poquito que es porque también puedes influir quizás el que eras un poco tímido, pero ya no. Es una de las razones principales, pero otras que lo complementan es que, por ejemplo, me da privacidad, el ruido ambiental, tú sabes que aquí es un problema. Se han hecho viral varios periodistas que le cruzan a gente por el frente, que un motorita le daña la grabación. Entonces, a mí también me ha pasado muchas veces. Y pues prefiero grabar en el carro. La inspiración siempre me llega ahí. La musa me llega cuando yo voy manejando. Sí, todos los videos, puedo decirte que han nacido, el 95% de mis videos no hacen en el carro. O sea, yo a veces no tengo... Por ejemplo, el video de hoy, yo no tenía nada que subir, de hecho no tenía pensado publicar nada. Y pues, yo soy muy puntual en el trabajo y llego una hora antes a mi trabajo. Y eso me da la facilidad de tener un tiempo para interiorizar, meditar y ese tipo de cosas. Y ahí me llega una idea. Hoy, casualmente, el video fue improvisado así. ¿Cuál es la frase de hoy? ¿Te recuerdas? Eh, el de hoy yo digo, como menos fotos, más dinero, menos problemas. Eh, no lo recuerdo muy bien, pero... La vamos a buscar y te lo vamos a buscar, sí. A compartir. Pero fue muy improvisado, no le llegaba a memorizar bien así. Y la vamos a compartir. Entonces, esa frase tú la anotas cuando te llegas. Si eres como, por ejemplo, como un compositor de canciones, que cuando le llega la letra, la anotan y después tú le vas dando... Me ha pasado, me ha pasado. He tenido que, en algunas ocasiones, en algún momento especial, me llega alguna buena idea. Y pues, para que no se pierda, pues yo digo, déjame a notar esta frase. Y pues, cuando voy a crear contenido, si esa frase se adapta al mood que yo tenga en ese momento, pues la adapto o la agrego a mis videos. Qué bien, qué bien. ¿Cuál es tu objetivo con esto? ¿Qué tú quieres dejar o qué tú quieres que interprete la audiencia que día tras día te sigue por las redes sociales? Yo diría que cambiar vidas, cambiar vidas, porque es el rumbo que mi contenido ha tomado. Quizás no fue ese con el objetivo que yo inicié, pero las cosas en el camino se van dando o van tomando de una forma. Yo creo que a mí me ha tocado mucho o me ha caído la responsabilidad de llevar una comunidad muy amplia que espera esos videos de motivación. La gente sufre mucho de depresión, de ansiedad, de falta de voluntad. Entonces, esa chispa, esos videos míos tienen esa chispa de positivismo en la mayoría de los que subo por la mañana. Y ya tengo un compromiso con eso. Yo creo que el objetivo mío sería que cada persona, aportarle algo positivo a cada persona, que al igual que yo, sale en busca de un mejor por venir cada día. Es así, es así. Has tenido que hacer una frase sintiéndote tú mal. ¿Alguna de tus frases ha salido quizás de tu angustia, quizás de una frase como para mí mismo? Mira, esto es lo que yo necesito escuchar en este momento. ¿Qué ha pasado? Las positivas, la mayoría salen así. ¿Las positivas? Sí, realmente sí. Es como una forma de yo hablarle a mi subconsciente. Yo lo hago así y por eso los videos me salen tan orgánicos, la gente lo siente tan vivo. O sea, es un mensaje muy positivo. No se ve nada como armado ni nada como preproducido, sino más bien orgánico. Y es porque la mayoría de esos videos positivos son videos que yo trato de aconsejarme yo mismo y lo transmito a través de la cámara. Y yo creo que por eso también es que el contenido ha tomado ese rumbo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y las mujeres? ¿Te tiran mucho a las mujeres? Porque desde que ya ven muchos numeritos. No, eso es normal, eso es normal. ¿Tú no ves normal? Es normal, sí. Realmente sí. O sea, que la exposición te brinda eso, de que la gente, de que tú atraigas. Y más la personalidad que yo transmito a través de las redes sociales le atrae mucho a las mujeres. Una personalidad fuerte, un tipo que busca salir adelante, que se ve que lo que se propone lo logra. O sea, la gente percibe muchas cosas buenas de mí. Y las mujeres por lo regular buscan un nombre más o menos con esas condiciones, con esas cualidades. Claro. Me gustaría conocer un poco de si tú manejas o has leído bastante la Biblia. Porque se observa, se siente en cada uno de tus mensajes como esa sensación. Soy conocedor de la palabra. Exacto. Como que en algún momento lo escuché o lo leí en la Biblia. O viene de algún cristiano. Como que tiene como ese sazoncito por ahí, ¿verdad? Sí. Realmente sí. Porque sabes que vengo de, como te comentaba, yo vengo de un seno de una familia católica. Entonces desde pequeño te van formando con eso. Que la... Yo soy muy curioso. Los tratados siempre los leo. No te puedo decir que yo escudriño la Biblia como si fuera un cristiano per se. Que llegue el mensaje. Pero sí, sí, cojo, saco lo bueno. Saco lo bueno y ese tipo de contenido trato de adaptarlo a mis videos. Importante. Ángel, en este momento, vamos a hacer como a imaginarnos que viene Dios, estás frente a Dios, a Papa Dios, el que todo lo puede. Y te entrega una varita mágica. Y te dice, Ángel, cambia tres cosas que no te gusten de tu sociedad, de la familia, de ti. ¿Qué cambiarías? Wow. Solo tres cosas. Una pregunta. Tres cosas que yo cambiaría. Tres una varita mágica. Tres cosas que yo cambiaría. Yo creo que la primera y indiscutible sería la falta de empatía. Eso yo lo cambiaría indiscutiblemente. O sea, que vivimos en una sociedad hoy en día que la gente es indolente. Y la gente propaga mucho el odio, más a través de las redes. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo indiscutiblemente cambiaría. O sea, que la gente sea empático, amor al prójimo. Yo en una ocasión publiqué el otro día en una historia destacada que cuál era el mandamiento más difícil de cumplir de los diez. De los mandamientos de Moisés. Y todo el mundo corroboró conmigo, porque yo lo hice a modo prueba, a modo de estudio, de que era amar a tu prójimo como a ti mismo. Es lo más difícil. Entonces yo creo que todo el mundo conectó con eso por la falta de empatía. Yo creo que esa es la primera. La segunda, yo te diría que más que cambiar, agradecerle a Dios, porque para mí la vida es un regalo. O sea, yo entiendo que nosotros somos ganadores desde el primer momento en que pisamos este mundo. ¿Del país? ¿No cambiarías nada? Bueno, si te digo que lo político, eso sería como mucho pedido. Pero yo tenía una preguntita de política. Vamos a ver. Realmente, como te han llamado en las redes sociales, como que el psicólogo urbano. Hay una persona que yo entiendo que está en una situación difícil ahora mismo. Y es el presidente Luis Abinader con esto de la reelección. Yo sé que ese hombre tiene que estar dando cabeza. ¿Cuál sería tu consejito a Luis Abinader si te pregunta, mi hermano, ¿me reelijo o no me reelijo? Yo le diría que no, porque ya él dijo una parte importante y es que su familia está en contra de eso. Sus hijas. Entonces yo entiendo que la familia es lo primero. O sea, yo no haría, yo, en su posición, no haría nada que tuviera en contra de mi familia. O sea, que mi familia tan cercana, mi hija, por ejemplo, que me diga, yo no quiero que tú hagas esto. Y yo hacerlo, creo que sería un reto demasiado grande. O sea, yo tomaría la decisión de que no. Bueno, don Luis, ahí está su mensaje. Habría que ver qué piensa él, tú sabes. De este país. Bueno, así me han nombrado, sí. Sabes que estoy encantadísima de que compartiste con nosotros aquí en esta noche. Me gustaría que compartas tus redes sociales donde el que no te sigue, el poquito que no te sigue, porque yo sé que te siguen bastante. Puedan entrar y ver tus proyectos, ver todas las cosas en las que estás trabajando y seguir dándote ese apoyo, porque realmente necesitamos ese tipo de aporte. Las redes sociales sirven, señores, para algo bueno, para sembrar cosas bonitas. Qué lindo es tú levantarte en la mañana así medio amorrado y escuchar un mensaje que te diga, hey, mi hermano, dale para adelante. Mucha gente me dice, me agradece eso. Ponte positivo, que puedes lograrlo, hazlo. Pero definitivamente es algo bonito, ¿no? Necesitamos esa chispa realmente. Lo necesitamos. Porque, por ejemplo, yo mismo soy una persona muy positiva y tengo un día que no, tú sabes, porque todo el día tú no amaneces con esa chispa. Yo, por ejemplo, decía en el video de ayer o de antes de ayer, no recuerdo, decía que yo le doy gracias a Dios que soy una persona positiva. Que ser positivo no significa que vas a estar feliz todo el tiempo, sino que tienes la capacidad de entender que aunque no te esté yendo bien en el momento, van a venir tiempos mejores. O sea, pues la gente confunde que un tipo es positivo y mira la cara que tiene. Bueno, tengo derecho a un día no sentirme 100%. Entonces, esos videos son lo que hacen también que la gente, el que amaneció a 1.29, le agregue el 1 que le falta. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué dice tu familia? Cuando te ve así esas frases, que te ve que la gente se graba encima de tu audio, de tu voz. Sí, sí, los audios virales que andan por ahí. No, mi familia está muy contenta realmente con lo que está sucediendo. Y más que ven que son cosas positivas, tú sabes, eso es un orgullo. Más principalmente para mi madre, que es mi fanática número uno. Siempre le digo a los seguidores que me dicen, yo soy tu fanática número uno. Y digo, bueno, tú vas después de mi mamá. Porque esa es, ella lo difunde. El primer compartido es el de mi madre. Es así. Entonces, ella se siente muy orgullosa de eso y yo lo noto. Lo noto, tú sabes, ya me lo da a demostrar. Qué bien, qué bien. Así es mi mamá también. Un saludito para ella. Sí. Que sé que nos está mirando y le encantan también tus videos. Ya, bueno, tus redes. Mis redes en Instagram me pueden conseguir como ángel, rayita abajo, Luis Acosta. Y en TikTok, ángelluis46. Ahí es que hay gente. Sí, sí, sí. Entra en ese sitio. Mi familia más grande está ahí. Mi comunidad más grande porque... Se mueven unos pesitos. Aparecen, aparecen, aparecen. Realmente, o sea, yo tengo la ventaja de que, bueno, yo lo llamaría ventaja de que yo no vivo de crear contenido. Yo lo hago por hobby, porque me gusta, pero no, no puedo vivir de eso. O sea, yo tengo mi trabajo. Mucha gente me pregunta qué te dedica y ese tipo de cosas, pero... Una mueblería, una mueblería, soy encargado de una mueblería. Tengo mi trabajo de eso. Ok, no es tu tapiz. No, 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 mi áreas ventas, mi áreas ventas, realmente. Ok, importantísimo. Por eso la forma quizás a veces también de expresarme en los videos y eso, esa facilidad. Claro, vende, vende. Esa facilidad. Y sabe dónde topar ahí en el peladito. Eso es así. Ya estás en un tope donde quizás te conoce muchísima persona más de lo que tú imaginabas. Sí. Ahora, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el objetivo que tienes en mente para después de...? ¿Por qué no te vas a pasar toda la vida? ¿Verdad? Creando contenido. ¿Verdad? Creando contenido. ¿Qué más viene? He asumido muchos retos. Por ejemplo, yo incluso ahora en el negocio de las gorras. O sea, tratar de sacar el beneficio a eso, a esa vitalidad que tengo y la facilidad de llevar un mensaje positivo, tú sabes, y también pues uno coge colita, como uno dice de eso, porque el contenido yo lo creo prácticamente por hobby, como te acabas de decir, es algo gratuito. Yo no tengo, no lo hago en busca de un beneficio, pero sí, por ejemplo, si tengo la facilidad de vender algún producto, como mis gorras, mi colección de gorras que está a la venta en... ¿Dónde la consiguen? FabCap, se llama la cuenta en Instagram, FabCap, o Fab de favorita, CapRD. Ahí están todas mis gorras de Gorin Bros, estas que estoy utilizando y la colección completa. Esa tiene un gallito, o sea, que yo le puedo poner... Están todas, yo la tengo toda, con todos los animales. Están de ventas. ¿Todos los animales? Sí, la gente puede adquirir, por ejemplo, el tema de las gorras, y ya vemos que otros proyectos, pues, van apareciendo en el camino y vamos asumiendolo. Es así. Definitivamente Dios te va a seguir abriendo caminos, porque está haciendo algo de corazón limpio, y yo sé que llega. Cuando hacemos las cosas así, llegan donde deben llegar, donde los más necesitados. Eso es real. Ángel Luis, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Es tu casa, aquí puedes venir cuando tú... Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí, me sentí muy cómodo aquí. Gracias a ti, mi amor. Amigos y amigas, hemos llegado a la presente, al final de la presente entrega. Nos vamos a ver la próxima semana, si papá Dios así lo permite, pero recuerde, recuerde ahora mismo darle like a este contenido que usted está viendo a través de YouTube, a través del Canal 80, a través de Global TV, denle like, compártalo, pero toque esa campanita, porque deseamos que usted sea de los primeros en disfrutar todos nuestros contenidos, porque los preparamos con mucho amor, cariño y respeto para cada uno de ustedes. Acércate más. Nos vemos la próxima semana. Chau.